Hola, soy Selma Rivera de YoSoyMami.com y vengo a ayudarte para que tus compras navideñas no se vuelvan una locura. Aquí hay algunos consejos que puedes seguir para que las compras navideñas de tus chicos estén bajo control. Si tus chicos aún no han hecho la lista de regalos, asígnale un máximo de juguetes o pedidos en la lista. Así evitarás tener un exceso de pedidos y poco tiempo o presupuesto para hacer las compras. Comparte la lista con otros miembros de la familia para evitar repetir regalos y así maximizar las compras. Haz regalos que fomenten los valores positivos en vez de violencia o conductas inapropiadas. Al hacer regalos con juguetes educativos, te recomiendo lo siguiente. Mientras más sencillos, mejor. Dependiendo la edad del niño, el regalo debe promover el desarrollo de diversas destrezas, pero debe ser llamativo para que el niño lo siga viendo como un juego y no como una tarea. Para niños pequeños, selecciona juguetes que le enseñen los colores, números, formas geométricas, entre otros. Sin embargo, para los niños más grandes, puedes elegir juegos de mesa o videojuegos que promuevan una destreza como las ciencias o matemáticas de una forma divertida. Sabemos que al hacer las compras navideñas, te podría tocar ir de compras con tus chicos. Si este es el caso, sigue estos consejos para que puedas aprovechar la visita al centro comercial y no pasar dolores de cabeza. Organiza tus compras antes de visitar las tiendas. Procura ir en horas de menos tráfico. Lleva meriendas o juguetes para mantener a los más pequeños entretenidos. Esta tarea puede ser un poco tediosa para ellos. Recuerda, estas navidades, confía tus compras a la red más segura y compra como los expertos.